Hola, amante de la parrilla, un temazo total, importantísimo, de pronto a veces está el más difícil de las parrillas, que es la prendida del fuego, del carbón. Una lucha. Hemos visto de todo, hemos visto darle, abanicar con tapas, secadores de pelo, vela, gasolina, todo lo que haga con el carbón va a ir a parar la carne. Entonces, hoy vamos a aprender cómo preparar un carbón, cómo emprenderlo, y dependiendo de cómo lo prepare, va a ser todo el resto del asado. Entonces, el asado depende de cómo lo arranque. Y vamos a arrancar con el carbón, ¿ok? Lo más importante de un carbón es que sea de maderas duras, preferiblemente que no sea ni de pinos, ni de eucaliptos, que me suelte aromas. ¿Dónde las consigo? En tierras cálidas, tierras desérticas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá tengo una parrilla donde me quedaron muchos residuos del asado anterior. Yo tengo que quemar este óxido, todas las bacterias que quedaron, los restos de carne, todo lo que haya quedado lo vamos a quemar. Y lo vamos a aprovechar para que el carbón me prenda más fácil. Como lo hacemos en Argentina, lo ponemos el carbón arriba de la parrilla. Vamos con el carbón, acuérdense, carbón de buena calidad. En Argentina gusta mucho el de leña. De todas maneras, la leña se quema y queda de carbón. Lo importante es que nos gusta mucho la leña. ¿Por qué? Porque sabemos qué calidad de carbón voy a tener. Y nos vamos acá. ¿Qué voy a hacer? En Colombia, lo vamos a hacer acá. En Colombia encontramos una vela de acerrín de viruta. Yo no puedo usar combustibles porque todo eso también me va al sabor. Entonces, voy a usar esta vela que es de viruta de acerrín. Voy a hacer esto. Nosotros en Argentina lo prendemos con periódico, con diario. Hoy lo vamos a prender con esta vela. No puede tener combustible. Es simplemente una vela de acerrín. Lo voy a poner acá. Y voy a empezar a cubrir el carbón, la línea. Entonces, voy a hacer una montaña. Miren cómo voy. Lo que más sufrimos los parrilleros es aprender el manejo del fuego. Yo me crié a las afueras de la ciudad. Entonces, la forma de calentarnos era con estufa de leña. Chimenea, le dicen acá. Todos los días en invierno había que prender el fuego. Mi mamá, mi papá nos enseñaban. Mi hermano y yo éramos los encargados de prenderlo. Entonces, siempre fue a una habilidad que tuvimos en casa. Es el fuego. El parrillero que le respete tiene que dominar el fuego. Porque si no, estamos en flight. Miren cómo voy. ¿Qué pasa? Lo principal del asado lo automatizo. Me voy, armo esta montaña debajo de las llamas. Esto se va a prender. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a prender. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando ya esté prendido y esté blanco, se me va a quemar bien la parrilla. Ahora eché un poco de carbón para mostrarles. Enseguida, cuando ya esté bien prendido, les voy a mostrar cuándo es que debemos bajarlo. Bueno, miramos. Ya está prendido, ya casi blanco todo. Es el momento de voltear la parrilla. El calor es muy fuerte. Porque hoy vamos por un asado bastante grande. Vamos a sacar esa parrilla y vamos a tirar el carbón allá abajo. Gracias por ver el video.